Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuestro canal, él es Iván y él es Juan y esto es... ¡Doble de libros! El día de hoy les traemos un vídeo muy especial, se trata de un unboxing. Hace poco hubo una promoción en la librería nacional, entonces aprovechamos y compramos algunos libros. El paquete llegó el día de ayer y estamos esperando para oírlos con todos ustedes. Entonces, aquí vamos. Esto tiene una pequeña dinámica porque Juan no sabe cuáles son los libros, no sabe cuáles son los que compramos, pero los conoce, entonces yo los voy a ir mostrando y él les hablará de ellos. Dale, vamos a ver cómo vamos. Ya, no está difícil, ya, es muy sencillo. ¿Otro paquete dentro del paquete? Entra bien. Y... ¡Otro paquete! Y... Dos horas después. Como vean, son tres libros bastante pequeños, los hice a envolver en un paquete de regalo porque sí, me gusta. Y entonces vamos a ello. El primero, de hecho, no es para nosotros, es un libro para mi novia, pero igual lo voy a destapar para ustedes. Luego lo volveré a envolver. ¿Estás viendo esto, amor? Hola. Tres horas después. Tres horas después. Tolkien, muy recomendado también. Más que, bueno, estoy haciendo otras películas. Seguimos con unos libros muy especiales. Esto es de mí para mí, porque me di el gusto. Se trata de Sobrevivientes. Sobrevivientes, sí, esto es... Bueno, de hecho no había que era tan pequeñito. Tampoco. En Bogotá hay una librería muy especial que se llama Mirabilia, que es especializada en lo que es ciencia ficción y fantasía, que vale mucho la pena. Y cada tanto hace unas convocatorias. En este momento hay una convocatoria también abierta, tanto para jóvenes como para ya no tan jóvenes. Y de esas convocatorias pues salen estos libritos. Este es Sobrevivientes, tercer concurso Mirabilia de cuentos de ciencia ficción. Son autores colombianos, entonces va muy bien la línea de lo que queremos hacer este año. Como ustedes han visto de pronto en nuestros antiguos vídeos, hemos leído lo que está haciendo antologías de ciencia ficción y fantasía en lengua castellana. Pero siempre ha sido pues libros o historias de autores españoles. Entonces pues este sería como un poco de lo mismo, pero ya en terreno colombiano. El tercer concurso de ciencia ficción, el tercer libro que sacaron de ese concurso y lo vamos a leer muy pronto y lo vamos a reseñar. Y por último, también de mí para mí, por el tamaño ya yo creo que es el otro de la convocatoria. Exactamente, gracias por destruir la sorpresa. Una eternidad más tarde. Se trata de Ahora, Después, Nunca, que viene siendo la segunda edición de este concurso, la segunda edición del libro derivado de este concurso. Sí, Ahora, Después, Nunca. Creo que queda faltando una vez la primera edición cuya portada es como una manito que está caminando. Bueno, puedo estar equivocándome, pero igual, como les digo, pues esto vale mucho la pena porque son autores colombianos de la convocatoria, muchos son autores jóvenes, son letras frescas que están haciendo el esfuerzo de hacer ciencia ficción desde Colombia. Que como lo habíamos dicho, como hay otros expertos que lo dicen, es difícil hacer ciencia ficción en Colombia porque no es un país totalmente moderno y la ciencia ficción y la modernidad pues vamos casi de la mano. Bueno, pues estos son esfuerzos muy, muy, muy importantes y pues muy interesantes. Como dice Juan, pues que nos queda un libro para la colección y lamentablemente no se encontrará en la librería nacional, pero pues lo estaremos buscando y algún día lo reseñaremos. Por lo pronto, pues tenemos dos de los tres. Tenemos que salga otro también muy pronto con esta nueva convocatoria que han hecho. Espero que les hayan gustado los libros. A mí, sí, obviamente que me han gustado porque es ciencia ficción colombiana. Entonces, si les gustó este video, denle like, suscríbanse a este canal, compártanlo. No se olviden darle a la campanita para que YouTube les avise siempre que subamos un video. Hasta un próximo doble de libros. Hola y bienven... Hola a todos y bienvenidos una vez más a ser nuestro. Cada vez porque ya me pegaste. Porque lo de atrás del tiempo. No, siempre comenzás. No, siempre lo de atrás del tiempo. Bueno, así.